El presidente Joe Biden volverá a dialogar con líderes mundiales durante la Asamblea General de la ONU a celebrarse esta semana en Nueva York. En este momento vemos una señal de demanda más fuerte para un mayor compromiso estadounidense, para una mayor inversión estadounidense, para una mayor presencia estadounidense en todos los continentes y en todos los rincones del mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que el mandatario profundizará alianzas para seguir apoyando a Ucrania ante la invasión rusa. Lo hará el martes cuando pronunciará su discurso ante la Asamblea General. Y posteriormente durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que participará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y ciertamente esto llegará en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su brutal guerra en Ucrania. Biden recibirá posteriormente el jueves al mandatario ucraniano en la Casa Blanca. Pero además de la atención en Ucrania, Biden deberá balancear su agenda con temas clave, como la crisis climática y el desplazamiento sin precedentes de migrantes en todo el mundo, incluyendo el flujo desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos. El tema migratorio será inevitable esta semana en Nueva York, no solo para la delegación estadounidense, debido a los recientes llamados de alarma enviados por agencias de Naciones Unidas por la profunda crisis migratoria que enfrenta el hemisferio occidental. Jorge Agobian, Voce América, Naciones Unidas.